muy buenos días amigos del mundo android manía bienvenidos a otro vídeo más del canal me he dado cuenta que muchas grandes de los videojuegos han empezado a sacar sus consolas emblemáticas ya lo había hecho meses atrás nintendo con la consola nintendo classic y esta vez playstation hizo lo propio con su consola playstation classic que nos recuerda a la primera consola de playstation que por lo menos a mí me trae muy buenos recuerdos bien así es que me di a la tarea de buscar cuál sería el mejor emulador para nosotros tener una consola de playstation en nuestro smartphone y encontré un emulador que creo que es el mejor que encontramos para android también les voy a enseñar a descargar los juegos la rom para tener todo absolutamente todos los juegos de playstation one en nuestro teléfono bien así es que si te interesa este vídeo no te muevas del canal bueno acá tenemos nuestro emulador es totalmente gratuito el psp emulador emulator en la descripción del vídeo les voy a dejar el link para que lo puedan encontrar fácilmente pero antes de abrirlo vamos a ver cómo descargamos o cómo encontramos los juegos para este emulador que son roms en formato punto iso simplemente hacemos la búsqueda roms psp hizo encontraremos 10.000 páginas de estas 10.000 yo les recomiendo esta que vemos acá que la verdad pues tiene gran cantidad gran variedad de juegos y sobre todo no tiene tanta publicidad cuando los vamos a descargar una vez descargamos los juegos que nos hayan gustado simplemente procedemos a extraer los archivos ya que estos vienen comprimidos para tener directamente el archivo en formato punto iso a cada ver o la la carpeta la ventana del compresor y acá nos damos cuenta que la extensión del archivo es punto iso esto es importantísimo para que nuestro emulador corra los juegos si está en otro formato posiblemente no va a funcionar una vez tenemos de descompresos descomprimidos los archivos los pasamos al almacenamiento interno de nuestro teléfono yo lo pasé a la carpeta de download si la abro ahí me aparecerá automáticamente todos los juegos solamente descargue 4 pero ustedes pueden descargar todos los que quieran bueno una vez abrimos cualquiera de las roms o cualquiera de los juegos simplemente es comenzar a disfrutar de este emulador les confieso que al principio cuesta un poco acostumbrarse a los controles como ven ahí arranque muy mal la carrera pero es simplemente cuestión de práctica una vez ya le hemos cogido el ritmo pues todos los demás juegos irán a fluir bastante bastante bien como ven los gráficos son bastante buenos el emulador corre bastante bien no tiene ningún tipo de lag es decir que vamos a poder tener todos los juegos de playstation one sin ningún problema y sin recargar nuestro teléfono ya que es sólo instalar el emulador acá esto está otro de los emblemáticos que es el crash bandico de este juego me gustaba muchísimo jugarlo en esta consola y pues acá les dejo una muestra y como les digo pues los controles una vez nos acostumbramos todos los juegos van a empezar a fluir bastante bien aunque me imagino que hay la forma de utilizar este emulador con un control ya sea bluetooth o conectado al puerto al puerto del teléfono bien este es otro de los emblemáticos que sé que obviamente este juego está para las diferentes consolas incluso hay una versión para android bastante con gráficos bastante buenos pero bueno la experiencia de jugarlo en el playstation one es una experiencia muy diferente bien otro de los juegos que debo confesarles que me tuvo bastantes noches en vela fue este medalla de honor era un juego bastante adictivo por lo menos a mí personalmente me gustaba muchísimo me quedaba ahora jugándolo hasta pasar cada una de las misiones bien así es que básicamente esto es lo que trae el emulador es bastante bueno podemos tener muchísimos juegos sin necesidad de recargar nuestro teléfono con instalaciones adicionales bueno y esta es sólo la primera parte de este vídeo ya que el siguiente la siguiente semana les voy a traer un accesorio que vamos a construir bastante bueno para complementarlo con este excelente emulador y bien amigos si este vídeo te ha parecido útil no olvides regalarme un like como siempre comparte este vídeo con tus amigos ayúdame a crecer la comunidad de mundo android manía ya sabes si no estás suscrito al canal dame la oportunidad de suscribirte activando la campanita de notificaciones para que te avisemos cuando subamos un nuevo vídeo acá están todas mis redes sociales nos vemos hasta el próximo vídeo chao chao